Hoy viajaremos a Francia. Vamos a visitar la Bretaña para conocer la hermosa ciudad de Quimper. Así que acomódense, agarren un sandichito y acompáñennos. Hola amigos, les habla Raquel Fournier de De Plástico. Nos vamos el día de hoy visitando Quimper en Francia. Vamos a disfrutar de este paseo. Del aeropuerto Charles de Gaulle vamos a tomar otro avión hacia la Bretaña. Quimper o como se dice en bretón Quimper es una localidad francesa que tiene 63 mil habitantes y es la capital del departamento de Finisterre en la región de la Bretaña. Y mientras seguimos caminando por el aeropuerto Charles de Gaulle, les voy a contar un poco más sobre Quimper, que es una ciudad llena de arte y de historia y además con una catedral majestuosa que estaremos mostrándoles en detalle más adelante. También les puedo decir que se come divino porque Bretaña es famosa por sus crepes, su cidra de manzana, por supuesto no pueden faltar los croissants y estaremos en la búsqueda de los macarons de Filomén, que hacen los mejores macarons de la zona. Para llegar a Quimper nos fuimos por carretera a la ciudad. Y en Quimper lo primero que te recomiendo hacer es ir a una de las oficinas de turismo y hacerte de un mapa. En la misma oficina te indicarán los lugares que no te debes perder de esta bellísima ciudad. Siendo uno de esos lugares la catedral de San Corentín. Quimper es una ciudad encantadora y muchos de sus edificios parecen sacados de los cuentos de hadas. En el siglo XIII esta ciudad episcopal estaba rodeada por 1.500 metros de murallas. Estas murallas estaban coronadas por un camino de ronda y reforzadas por torres de defensa. Y en la actualidad encontrarás todos estos hermosos jardines a lo largo de la ciudad. Y esta escultura de manzana nos recuerda que la Bretaña es famosa por su sidra. Detrás de mí está la catedral. Vamos a disfrutar de este paseo. Cuenta la leyenda que el rey Gradlón nombró a San Corentín primer obispo de Quimper y le dio su castillo para que así construyera la primera catedral. Entremos. Este Cristo nos da la bendición mientras sostiene un globo y pisa un demonio que hace muecas. Fíjense en los detalles. Esta catedral es única ya que a diferencia de otras catedrales góticas se dobla ligeramente en el centro. Nótese la placa para que coincida con los contornos de su ubicación y evitar un área que en ese entonces era pantanosa. Como nota curiosa me llamó mucho la atención este tipo de sillas en la catedral. Y me han dicho que son muy populares en las iglesias de la zona. Y entramos a la catedral de Quimper. También encontramos en la catedral de Quimper este conjunto escultórico representando al Cristo yacente e iluminado por un vitral que cuenta la historia de su pasión. Y aquí una representación de la aparición de la Virgen de Lourdes. Esta pintura en la catedral está dedicada a los sacerdotes y seminaristas víctimas de la guerra de 1914 a 1918 y 1939 a 1945. Y de esta manera continuamos nuestro paseo por la catedral de Quimper. Y las fotografías no podían faltar. Y en esta capilla verán este hermoso altar y un vitral que destaca a San José en diferentes pasajes de la Biblia. Y se dice que si quieres encontrar novio le debes pedir a San Antonio. Los vitrales aquí son increíbles y cuentan historias y pasajes de la Biblia. Pero ahora ha llegado el momento de continuar este paseo. La plaza del mercado de Quimper está rodeada de hermosos cafés. Y en el centro encontrarás este precioso carrusel. Quimper está considerada como la joya gótica de la Bretaña francesa. Y aquí podemos confirmarlo. Y otra cosa muy típica de Francia son estas manifestaciones. Y podemos ver una. Y en estas fachadas podemos ver los trajes típicos de la región. Sigamos recorriendo el distrito comercial de Quimper. En la fachada de esta tienda también se muestran los trajes típicos de la región. Y además la cerámica pintada a mano por la cual son tan famosos en Quimper. Y este distrito comercial ofrece algo para todos. Miren que belleza estas flores a la entrada de esta tienda. Y desde la plaza de San Cuarentín podemos admirar la que fuera la primera gran tienda de Quimper construida en 1900. La Galería Anglaret. Y aquí llegamos al Macarón de Filomén. Y sí, este es Filomén y está tejiendo ganchillo. ¿Por qué? Porque durante la Segunda Guerra Mundial aquí había un negocio de encaje. Y este negocio tenía a una empleada que su jefe quiso destacar haciéndole esta escultura. Después de esta explicación nos toca escoger unos ricos macarons. Y créanme que aquí es difícil decidirse así que escogimos lychee, rosa, café, chocolate y por supuesto no podían faltar unas ricas tizanas. Todo estuvo delicioso. Esta ciudad es tan artística que hasta los muebles son pintados. Y por supuesto no me pude aguantar y tuve que tomar fotos del diseño. El nombre Quimper o Quimper en bretón quiere decir confluencia de dos ríos. Y este nombre lo eligieron los habitantes para dárselo a la ciudad ya que hay dos ríos que se unen en la misma. Y llegamos a la iglesia de San Mateo o lo que es lo mismo en español de San Mateo. Esta iglesia está ubicada en la calle de Falkirk. La parroquia de San Mateo o San Mateo parece haber sido formada en el siglo XIII por los duques de Bretaña. Y este vitral representa la coronación de la Virgen María. Y ahora me doy una vuelta para que puedan admirar la grandiosidad, el espacio y los vitrales de esta hermosa iglesia. Una de las ventanas de vitral más conocidas es esta, detrás del altar mayor que cuenta la pasión de Cristo. Ya les comenté anteriormente sobre las sillas que usan en las iglesias. Aquí el hermoso órgano de San Mateo y a un lado vamos a encontrar en este arco a Jesucristo. Nos encontramos con esta escultura de la Virgen María. Fíjense en los detalles. Y aquí el santo que da nombre a la iglesia, San Mateo o San Mateo. Y felices, continuamos nuestro recorrido por Quimper. Esta pasarela fue construida en 1953, aunque hubo otras en el pasado, incluyendo una de madera que servía para conectar L'Op Maria y Quimper. Además, permitiendo el paso de mercancías y personas. En la actualidad este es un paseo muy divertido. Es un camino bordeado de castañeros. Las personas caminan, sacan a sus perritos o simplemente se sientan a pasar un momento de tranquilidad y admirando el paisaje. Y aquí estamos terminando ya nuestro recorrido por Quimper. Así que sí, estamos buscando un lugar hermoso, con aire fresco y bueno, con muchas construcciones medievales. Este es el lugar a donde tiene que ir. Me despido de todos ustedes. Soy Raquel Fournier. Y recuerden siempre que de plástico no somos. Gracias. 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 Gracias.